Soy trailero Y por la 115, el 204 es un brailiner Positiva la suerte que cargo Todo el que trabaja siempre le va bien Que peor cuando usted lo mande Que todos los equipos estamos al 100 Juan Vizcara, Tico y Heriberto Hacen buena tirsia que vale por 10 De Chihuahua, puro, casa grande Siempre traen los trailers con todo el poder Se quebrada el fin de semana Comidas pinteadas, sacar el estrés Un saludo, Alfredo, caballero Amigo sincero, también don José Desde Pecha hasta Sinaloa Peche Ríos hasta Odessa Ciudad Juárez por el paso Agua escala, el agua frienta Ahí está su humilde casa Cuando quiera dar la vuelta La tristeza que traigo en el alma Mi niña bonita que no vino a ser Compá Alex y Oscar Ya saben Ayer en agua frienta nunca olvidaré Cuando puedo voy a Sinaloa Porque si me esposa A ver a mi papá Mamá yo ya como rey me apoya Que vas con amigos Que vas con amigos no tomes de más En Odessa viven unos primos Antonio y Gemma que saben jalar La familia Rodríguez La familia Rodríguez Osuna Vale lo que pesa es hoy mucho más Ay la corto pa' no hacerla larga Peco sur de Midland te voy a extrañar Bray Leilay con el 204 Con Miguel Osuna Y Paco al pasar Si hay que no te apagornos Igual es el plazo Hasta Odessa V적ia Quedan Quedan Para Quedan Mi 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 ¡Gracias por ver el video!